Buenos días, hoy me habéis preguntado y quería hablaros sobre los talismanes y las violaciones, porque muchas veces me decís, ¿Circe se me han descargado los talismanes? Sí, es posible, pero yo tengo una cosa, tenéis que mirar bien qué energía le estáis aplicando. Por donde quiera que nosotros vamos, en todos los objetos que tocamos, dejamos rastros, huellas. En los otros está, que se llama huellas de luz, que no empieza, de buen trato o de oscuridad de mal. Eso sucede también a nivel energético. Nuestra habitación influye en quienes nos odian y ellos influyen en nosotros. Nosotros no podemos decidir cómo actuarán los demás, pero sí podemos decidir cómo actuarán nosotros y con qué tipo de energía. Hay gente, de la que se dice, que donde pisaba no volvía a crecer la hierba. Y no es una tragedia, realmente hay gente que deja impregnado una esencia de maldad de donde quiera que pasen. Y por el contrario hay otros seres que iluminan, vivifican, dan calor, que dejan huellas marcadas por la luz, por el bien. Y eso se nota en el momento y luego después. Y eso se nota incluso después que hayan desaparecido. En ese rural y en la gente con quien nos está. Con respecto a estas cosas, no nos queremos en la superficial. No se trata de comprar un talismán y conllevarlos ya tendremos suerte. Por muy bien que los hayan cargado, aunque sea un gran mago, el que os prepara el talismán. Y menos claro si hayas comprado un comercio, claro. Para que siga siendo eficaz y poderoso es necesario que vosotros lo animéis. Lo digáis, lo carguéis. Lo carguéis que puedan ir a acciones. Lo alimentéis con pensamientos positivos. Con sentimientos positivos. De lo contrario, a un tiempo se pierde, aguanta su fuerza y se muere. No hay ningún talismán del mundo que dure eternamente. Y su vida depende de la persona que lo lleva. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer para que nuestros animales sean encargados, aparte de ponerlo a la luna o al sol? Lo que es imprescindible siempre. Pues es, por ejemplo, una de las cosas que me encargo es acostumbrarse a que a la persona que te lo lleve días para dar las beneficias. También inscribirlas. Porque el pensamiento mueve mucho a la energía. Lo mejor es aprender a bendecir. Eso es lo que tenemos en nuestro alcance. Bendice el día que comienza, tu casa, tu familia, tus amigos, el aire que respiras, el agua que te hidrata, los alimentos que te nutren. Bendice a los que te rodean. Y con cada bendición tendrás un beneficio, porque regresará a ti tres veces. Eso sí, si lo haces de corazón, sinceramente. Y eso simplemente, el hecho de bendecir, el hecho de tener una vida llena de bendiciones, que salen de tu boca y de tu corazón, recargarán todas tus calesmanes y te darán un beneficio inmediato y a largo. Bueno, hoy, por hoy nada más. Buenas días, bendiciones, adiós.